hola gente hermosa en esta oportunidad les traigo el primer tutorial del canal y que nada más hermoso que empezar con esta cuqui bella camarita que hice hace un tiempo atrás y la mostré por instagram bueno pues ahora les traigo el tutorial es en realidad un poco fácil de hacerla pero al mismo tiempo hay que tener mucha paciencia porque miren todas las piezas que son sobre todo que son pequeñas porque la cámara es mini entonces nada a tener un poquito de paciencia y nada vamos haciéndola a ver qué tal qué tal se nos da a ver qué tal sale el archivo de la camarita bueno de la cajita cámara porque es una cajita cámara este silueto vale yo le he recortado a la plantilla y todo con la cameo voy a dejar aquí debajo en la descripción el archivo para la que quieran las que quieran hacerlo y nada espero que les guste que comenten aquí abajo que tanto les gusta y que me puedan etiquetar de repente en instagram si alguna se anima a hacer la camarita vale en la parte de adentro la camarita bueno yo se la hice a mi esposo entonces tiene como si fuera una pequeña sesión fotográfica de nosotros que es muy fácil también hacerla son tres marquitos con pegados sin en una en un pequeño lacito y en la parte de arriba le hice como un tirador para poder sacarlo es muy facilito que no quieren hacerlo así eso es opcional porque también pueden meterle dentro bombones un poco de chuches caramelitos alguna cartita lo que vosotros quieran y nada ahora vamos por partes vamos a empezar a hacer la camarita vale para no burlas más estas son todas las piezas de la parte de arriba la parte de abajo y toda la parte del cuerpo de la cámara y nada voy a retirar lo que no lo que no vamos a hacer ahora y nos vamos a quedar solamente con lo de la parte de arriba que viene a ser la tapa de la la cajita vale y nada esperen un momento que ya empezamos ahora vale pues aquí estamos voy a utilizar en esta oportunidad yo el está aquí para para ir pegando pero podéis utilizar el pegamento que ustedes ustedes quieran voy a ir doblando pestañita por pestañita ya eso viene marcado ya viene plegado solamente hay que irlo doblando con mucha paciencia para poder ir encajando las piecitas y poder armando la la camarita vamos a empezar por las más pequeñitas que son estas yo voy doblando ahora voy a pegar la pestañita que sobresale con el extremo formando como un círculo como una rosquita vale ahora las pestañitas las voy a meter hacia adentro todas y una vez que esté pegado todo que esté bien pegadito que no se vaya a salir y que ya hemos doblado todas las pestañitas hacia adentro vamos a pegar las tapitas de esa rosquita que viene a ser el disparador de la cámara que coincida bien vamos a a ver que encaje bien la tapa como con la rosquita y enseguida pegamos alineamos bien y pegamos ahora del otro lado lo mismo alineamos bien echamos aquí y pegamos ahora vamos con la otra parte que es una como una rosquita un poco más grande que viene a ser el día el de la cámara ya sabéis lo mismo del otro doblamos todas las pestañitas absolutamente todas todos los dobleces que hayan hay que doblarlo y luego le echamos un pelín de taqui en el extremo de la puntita y pegamos hacia el otro extremo formando un círculo bueno una rosquita yo la llamo rosquita pero no sé vosotros como le llamen y una vez que esté ya bien pegado echamos el taqui alineamos bien para que coincida con la tapita presionamos ligeramente y ya está ahora nos vamos en lo mismo hacia el otro lado hacia la parte de abajo echamos taqui pegamos presionamos y ya está a la rosquita pequeña se me estaba olvidando hay que pegarle este pedacito a la del disparador alineamos bien y medio y lo pegamos ahora seguimos con el flash de la cámara lo mismo hay que doblar todas las pestañitas todo lo que ya está marcado todo 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 hay que ir doblándolo bien todo hacia adentro luego echamos taqui y vamos pegando pestañita por pestañita hacia la parte de la base que viene a hacer el cuadradito que está de abajo pegamos muy bien hay que tener mucha paciencia esperar a que pegue todo bien pestaña por pestaña no 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 este no vayas tan no vayas tan rápido vale y esperar preferible hacerlo partecita por partecita a que luego nos quede todo chueco saben todo disparejo que se pueda salir que no haya pegado bien así que hay que tener mucha paciencia con esto yo soy un poco ansiosa y al principio como que no tenía mucha paciencia y claro las cosas no salían como quería entonces ahora a tener mucha paciencia la parte del flash por dentro lleva bueno yo le iba a poner un pedacito de un trocito de papel aluminio para que haga la parte del flash en la parte del huequecillo que hay ahí pero que suele pasar vale de los nervios y eso se me olvidó pero que es opcional lo podéis hacer así tal cual o le podéis poner el trocito yo en este caso ya no lo puedo abrir entonces lo vamos a dejar así y bueno ya a ver si lo pego por encima o lo dejo así tal cual en esa redondelita que veis eso que parece un 8 ahí van pegados los los redonditos de que habíamos hecho anteriormente que es el dial y el disparador de la cámara ahora ahora así que los entramos bien en medio los pegamos le damos un poquito de depresión y hasta bueno ahora lo siguiente que vamos a pasar es a hacer toda la parte bueno ahí es donde les estaba explicando que podíais ponerlo como opción el trocito de aluminio que se me había olvidado de poner vale nada esa parte es toda la parte del rededor de la tapita o sea la tapita en sí vamos a hacer los respectivos dobleces todo 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 todas las pestañas doblarlas y enseguida vamos a ver cómo se cómo se va pegando vale aquí sí que tienes que tener un poco de paciencia porque es un un poquito lío vale en el sentido de que hay que mirar bien las curvitas hay que mirar bien todo lo que lo que tiene la base para poder ir pegando ese alrededor para pedir pegando todo eso alrededor de la base veis ese pico que que hay ahí ese piquito esa pestañita que hay ahí vale esa parte va así todo eso va a ir así va a ir dándole vuelta esa pestañita tiene que encajar con esa curvita no sé si veis esa ligera curvita que hay ahí vale pues tiene que encajar exactamente ahí vamos a echarle el taqui a la primera pestañita y pegarlo en esa en esa curva que hay ahí en esa ligera curvita esperamos que seque que pegue bien ahora alineamos y pegamos toda esa parte de ahí en el otro en la otra curvita del otro lado siempre importante esparcirla el taqui o el pegamento vale para que no sobresalga en la parte de fuera de de donde hay que echarlo para que no sobresalga en la parte externa vale y no se vea un pegote luego todo feo echamos taqui en la en las demás piquitos lo demás dobleces y ya es solamente ir pegándolo alrededor todo alrededor que vaya encajando con cada curvita que tenga la base hay que tener mucha paciencia vale de a pestaña por pestaña hay que ir pegando de a pocos ahí esperamos que seque y todo así hasta terminarlo todo hasta cubrirlo todo hay que ir presionando y ir pegando no hagáis lo mismo que yo que le he hecho taqui a todas las pestañas de la voy pegando no ustedes vayan de una por una que les vaya encajando súper bien ahora esa parte de ahí hay que echarle taqui en la pestañita de arriba y en la de abajo e ir pegando para poder ya cerrarla y nada así os quedaría la parte de arriba la parte de la cajita ahora vamos a pegarle las piecitas que hemos hecho anteriormente exactamente en el lugar donde las estoy pegando yo así que encajen bien echamos el taqui y pegamos ahora el flash lo encajamos bien que vaya casi en medio y lo pegamos ahora vamos a proseguir con la parte de la correa de la cámara de donde se sujetaría la cámara esa esa parte tiene dos pequeños dobleces en la parte de cada extremo de de la plantilla bueno de cada extremo del largo entonces lo que hay que hacer es juntar los dos pasarlos por el agujerito que hay en la parte de arriba y luego doblarlos una vez estén adentro y pegar pestañita por pestañita por pestaña veis esas dos pestañitas bueno esas son las que estaban para doblar y así os quedaría y nada ahora vamos a pasar a la segunda parte bueno esta parte lo redondito que lleva el shaker es la parte del objetivo de la cámara vale yo le he puesto en esta ocasión shaker igual que la anterior pero que la podéis hacer como ustedes quieren si no la quieren hacer con el shaker pues a ponerle solamente el plastiquito por detrás o un pedacito de acetato y ya está pero en este caso también la vamos a hacer con shaker al igual que la anterior y yo en este caso estoy utilizando un trocito de funda para de esta funda que venden en los bazares o en las, bueno en cualquier zona donde vendan papelería en las papelerías o en los bazares es la funda para guardar folios, para guardar hojas bueno pues vamos a coger un trocito de eso y vamos a cortarlo dándole forma redondita que es la forma de, de la parte de, de ahí y vamos a utilizar lafios para poder ir cerrando como si fuera un bolsillo no se olviden de dejar un agujero para poder meter el, las lentejuelas o lo que le vayáis a meter bueno pues aquí lo siento mucho se me apagó el, el móvil y dejó de grabar aquí básicamente yo ya tengo las lentejuelas dentro y estoy cerrando el, ya el shaker con la fuse si podéis ver, si podéis daros cuenta me equivoqué y le hice un, un cierre muy arriba o sea, lo hice muy grande entonces aquí lo estoy rectificando y para eso estoy usando la, la plantillita para guiarme más o menos el tamaño importante si tienen alguna manta o algo algún protector para el calor usarlo yo en este caso no lo tenía entonces he tenido que tirar de, de un trozo de, de cartón de estos que utilizo para encodernar para no estropear mi, mi tabla de corte nada, una vez que ya está todo hecho y cerrado vamos a pasar a pegarlo yo en este caso voy a utilizar el Glossy Asen porque para mí es el pegamento que seca más rápido y que pega mejor con este tipo de material que es plástico y una vez que ya está pues miren así nos quedaría a que queda muy chulo y nada bueno ahora vamos a pasar por toda la parte de la plantilla de toda la parte de alrededor de ese redondito que viene a ser el cuerpito de él de él voy a hacer el cuerpito de todo el objetivo así que nada chicas ya os habéis familiarizado con esos piquitos con esas pestañitas así que a cerrarlas todas hacia adentro a doblarlas todas hacia adentro y luego hacerlos a volverlas a su sitio una vez que estén dobladas girar toda la parte de un extremo con otro y en ese piquito que veis ahí echar un pelín nada más un pelín de taqui y mantener presionado hasta que pueda pegar bien una vez que ya ya ven ustedes que ha quedado todo bien pegado pues todas las pestañitas vamos a cerrarlas hacia adentro todas 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 para poder pegar la base que es ese redondito que tengo en la mano ahora nota muy importante esa base ese redondito que veis no lo vayáis a pegar con la figurita si es que es cartulina decorada o papel decorado pegarlos con la con la decoración y hacia adentro vale o con lo que vayáis a con la imagen que quieran que prevalezca hacia adentro porque eso se va a ver por el otro lado vale no os preocupéis por las pestañitas que se vayan a ver como en ese caso porque eso se va a ir eso va a ir tapado todo eso de ahí va a ir tapado con esta de aquí con este circulito abierto que hay ahí ahora echar taqui importante si veis que primero primero probarlo si ven que sobra mucho y no encaja bien pues cortarlo ligeramente un poquitito hasta que pueda encajar y una vez que ya haya encajado echarle el taqui y pegarlo veis como queda en la parte de dentro que ya no se ve ningún piquito pues así tiene que quedarles encajan bien lo pegan y ya está y está quedando muy chulo vale ahora cerrar todas las pestañitas de la parte de arriba para poder pegar el shaker otra vez utilizamos el hilosi poquitos a poquitos para que no se se sobresalga vale lo importante es no echar ni mucho ni poco y ir presionando de a poquitos vale en este caso ya está y miren que lindo ha quedado que lindo ha quedado ese shaker y ya tenemos esas dos piecitas hechas bueno vamos a ponerle el arito el arito ese delgadito que va en la parte de alrededor del shaker a pegarlo con mucho cuidado para que no se sobresalga la goma ya que como es muy delgadito que encaje bien que encaje bien aseguraros que todo esté quedando como como tiene que quedar y como a vosotras a vosotras les guste vale y ahora esta lineecita este trocito que hay aquí hay que pegarlo por todo alrededor del cuerpo pero en la parte de en medio esto viene a ser como lo que agrande y disminuye el objetivo de la cámara importante si si tenéis algún pañito cerca para que puedan ir limpiando limpiándose los dedos y evitar así manchar o ensuciar las piecitas vale y ya ha quedado nuestro shaker nuestro objetivo shaker ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya toda la parte del cuerpo de la cámara que viene a ser la cajita y nada si si pueden darse cuenta esa parte de la base es exactamente la misma que la de la tapita entonces vamos a coger esta de aquí y hacer lo mismo de siempre los dobleces que son muy importantes doblar cada una de las pestañas que ya vengan que ya vengan hechas vale que ya vengan plegadas doblarlas todas que no se que no se escape ninguna y quedaría algo así entonces vamos a ir pegando pestaña por pestaña como lo venimos haciendo en este caso vamos a empezar por este lado de aquí entonces echamos el taqui esparcimos bien el pegamento alineamos y pegamos muy importante que quede muy bien alineado para que a la hora que se termine de cerrar todo encaje perfectamente ahora pestañita por pestañita ya lo sabéis es ir pegando y dándole forma o sea ir pegando por toda la parte de la base y guiándose de la formita que tenga que tiene de las curvitas y de todo lo que tiene ahí cada pestañita tiene que encajar a la perfección perdona si escuchan esos ruidos un poco extraños lo que pasa es que están haciendo obras aquí fuera y claro es imposible estar con la ventana y con todo cerrado por el calor que hace por aquí madre mía bueno y así como veis vamos echando aquí de a poquitos en cada pestaña y vamos pegándolo por todo alrededor de la base ahí es un poco complicado hay que tener un poco de paciencia pestañita por pestañita pestañita por pestañita vale no os apresuréis ni nada eso mientras más despacio lo hagamos mejor va a quedar y en esta parte de aquí que es la parte ya del último ven esa última pestañita pues hay que echarle goma ahí está aquí ahí y en la pestañita que está dentro no sé si ven esa ligera pestañita esa que sobresale por ahí dentro del otro lado pues ahí también hay que echarle taki para que pegue en toda la parte de esa pestañita echarle taki y tiene que encajar muy bien porque ya es para cerrar toda la base toda la parte del cuerpo de la cajita esparcimos bien el pegamento y pegamos que no lo pueden hacer los dos al mismo tiempo pues primero pegan esa pestañita pequeñita y enseguida pegan la parte de arriba toda esa parte de eso no va a doblar del todo bien va a quedar así tal cual está quedando ahí de la parte de arriba todo bien y de la parte de abajo un poquito un poquito ligeramente agultadito pero no pasa nada porque es así vale es así la cajita no es que lo hayáis hecho mal y tiene que quedarles así una vez que haya pegado bien ven que esté todo doblado acomodenlo muy bien todo para que pueda encajar luego la tapita y ya está así nos quedaría la parte de la cajita la parte del corpito de la cámara ahora lo siguiente que que haremos es pegar esa tirita que está ahí así iría el objetivo ahí aunque queda muy chulo pero primero vamos a pegar esa tirita que ven ahí que esa tirita va a ir alrededor de toda la parte del borde de debajo de debajo de la cajita ahora lo vais a ver hacer todos los dobleces todos los que hayan en esa tirita y acto seguido pues pegarlo es toda la parte del borde que veis en esa cámara que ya está hecha ahora ahora vemos que encaje bien echamos el taqui y empezamos a pegar por todo el borde todo el alrededor que encaje bien ustedes lo van acomodando que quede bien encajadito bien encajadito y de a poquito vamos pegándolo 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 hasta llegar al final tiene que encajar muy bien con la parte del principio que habíamos pegado ya y así nos quedaría y así nos quedaría a que queda muy mono ahora vamos a pegar el objetivo y ya tendríamos lista la camarita miren que mona quedó quedó muy 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 chula y además el shaker le da un efecto de brilli brilli tan bonito ahora vamos a taparla ya para ver el resultado final miren que bonita quedó de verdad que espero que se animen a hacerla una vez que han cogido ya el truquillo es muy fácil de hacerla solo consta de mucha paciencia como lo dije antes y pueden guardar ahí lo que quieran bomboncitos o para un regalo pueden hacer esa mini sesión de fotos que es muy facilito es cortar rectangulitos pegar las fotitos y eso pegarlos al lacito y nada esto ha sido todo por hoy en la parte del objetivo en la parte del shaker en medio si quieren le pueden pegar alguna pegatinita algún nike como yo lo he hecho en la cámara anterior que seguro lo pegaré en esta y en la parte de detrás también pueden pegarle alguna frasecita alguna frase o algo que quieran y nada esto sería todo por este esta vez espero que os haya gustado que hayan disfrutado conmigo que me hayan entendido bien que es lo que más me importa a mí y que se hayan divertido mogollón y que se animen a hacer esta dulce y bella camarita y me despido venga un besito para todos y muchas gracias adiós chau 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 chau